hola mis amigos de now photoshop bienvenidos a esta nueva temporada de now photoshop si estaba un poquito perdido pero yo estaba viviendo mi vida en canadá y ahora estoy más tranquilo aquí en mexico con más tiempo para hacer tutoriales y bueno como este tutorial es un tutorial de bienvenida les traigo un secreto que es muy difícil de conseguir yo estaba buscando esta inspiración en internet de qué hacer cuando regresara a este canal y hay muchas personas que quieren saber cómo llegar al efecto de la revista Vogue y yo tengo la solución yo me sé el secreto así que se los voy a compartir y vamos a llegar a ese color tan particular de esta revista lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar la imagen original y la vamos a copiar así que para eso nos vamos a imagen perdón capa nueva capa vía copiar a esta capa nueva le vamos a poner un ajuste en sombras iluminaciones y la vamos a poner en 30% lo que estamos buscando con esto es darle un poquito más de iluminación a las sombras si se dan cuenta pero es demasiado así que lo que vamos a hacer que vamos a hacer un clic derecho nos vamos a opciones de fusión y donde dice en fusionar si es gris vamos a irnos a la parte al vector de iluminaciones vamos a tocar la tecla opción en mac alt en windows y vamos a llevar vamos a dividir el vector y lo vamos a llevar una mitad hacia los negros y si se dan cuenta de esta manera hemos le hemos quitado un poquito de esa exageración que habíamos hecho anteriormente ahora nos vamos a la nueva capa imagen en curvas y vamos a tomar este esta esquina de acá la vamos a subir hasta aquí vamos a utilizar los cuadriculados que están acá como guía esto lo vamos a llevar hasta acá esto lo vamos a llevar hasta aquí y esto lo vamos a poner hasta acá y de esa manera vamos a crear una de esa costada vamos a cambiarle a diferencia y le vamos a poner un 30% y como se dan cuenta nuestras iluminaciones ahora están un poco gris así que por eso nos vamos a clic derecho opciones de fusión y vamos a hacer prácticamente lo mismo con alt y opción vamos a dividir el vector y lo vamos a llevar hacia los negros y ese grisáceo que habíamos creado en las iluminaciones ahora un poquito menos y está mucho mejor de esta manera hemos creado ese color así como medio fading que tiene la imagen ahora tenemos que crear la intensidad y como ya tenemos este efecto así como medio melcochoso por decirlo así no sé cómo explicarlo es un poquito difuso ahora vámonos a la capa nueva ajuste y nos vamos a intensidad aquí le vamos a subir la intensidad le vamos a bajar la saturación nos va a quedar una foto en blanco y negro porque quiero mostrarles algo hay otro efecto que hace la revista que es como un rubio súper desgastado y eso se crea haciendo así subiendo un poquito la saturación pero yo estoy buscando algo más saturado así que nos vamos a poner en menos 30 y luego entonces nos vamos a la parte en donde vamos a jugar esta es mi parte favorita nos vamos a nueva capa de ajuste en color selectivo y aquí nos vamos a ir a la parte de rojos este sería el canal de rojo si tienes una persona como objeto de tu retoque y obviamente tiene piel el tono de piel se puede cambiar solamente en el canal rojo y el canal amarillo vamos a hacerla un poquito más como si estuviera bronceada así que luego yo voy a llevar a más 40 o 39 en los amarillos vamos a hacer lo mismo lo puedo poner los amarillos un poquito más rubio si quiero vamos a hacer eso y entonces aquí en las opciones decían y eso podemos ir cambiando un poquito podemos ir jugando hasta que encontremos algo que queramos lo mismo podemos hacerlo en los rojos también podemos tocar estos canales el canal que si va a cambiar bastante la manera en la que se va a ver nuestra imagen es el canal neutral porque casi que va a cambiar el 80% de la imagen así que si hacen un pequeño movimiento en falso van a cambiar bastante el color así que tienen que tener un poquito de cuidado y buscar y jugarle ahí y darle hasta que encuentren el color que quieran y que bueno el que más se parezca a la revista Vogue luego si nos vamos a la parte en blanco si exageramos los colores y en el color blanco o sea en el canal blanco en la opción en blanco nos vamos hacia menos vamos a darle como más intensidad a las iluminaciones esta intensidad está un poquito exagerada yo si le quiero dar un poquito de intensidad así que lo voy a poner a más 13 quizás o 12 y ahora nos vamos a los negros que también tenemos que tener un poquito de cuidado porque la revista nunca tiñe los negros por decirlo así nunca hacen esto esto no esto nunca lo hacen ni siquiera esto entonces tenemos que tener un poquito de cuidado si queremos ponerle un poco de tinte a los negros tenemos que tener cuidado de que no queden tan 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 este teñidos y bueno así hemos llegado a nuestro resultado vamos a hacer un poquito de antes y después que hice un movimiento ahí para poder hacer un antes y después se dan cuenta este es el antes y este es el después con el color o el filtro Vogue el look de Vogue y solamente nos falta ponerle entonces el título quiero contarles que nada photoshop tiene ahora un nuevo instagram así que está ahí en los enlaces solamente sigan el enlace y síganme en instagram en el instagram de nada photoshop también suscríbanse si les gustó el vídeo por favor ponganle una pulgar arriba que no cuesta nada y cualquier cosa si tienen alguna pregunta lo que sea se pueden ir al facebook de nada photoshop ahí me pueden escribir una pregunta hablar conmigo si quieren y bueno nos vemos en la siguiente hasta luego